una tarde en nacho en primer lugar pues de cara a los más próximos una valoración del rival de este viernes que es nati tarragona equipo al que ya se le ganó en el partido de ida y que bueno que también está metiéndose en la zona de playoff como lo ves bueno nosotros aquel partido fue un punto de inflexión veníamos de una muy mala dinámica creo que nos enfrentamos a un muy buen rival un equipo histórico con una plantilla muy competitiva un excelente entrenador creo que es un equipo que sobre todo con una fase defensiva excelente y luego que domina muchos registros muy peligroso también el tema de estrategia y bueno y con y con jugadores arriba pues sobre todo muy muy poderosos para la categoría al final cuentan con pablo fernández carbia edgar ahora con los fichajes también que han hecho en el mes de diciembre en esa parte de arriba me parece un equipo de un muy buen nivel que bueno y los números los tienes ahí al final es un equipo que de los equipos o el que más más porterías a cero ha hecho del grupo eso te quiere decir que es un equipo que sobre todo en su en su fase defensiva tiene muy claras las cosas ayer en la rueda de prensa de juan mi callejón decía que lo que cree que ha fallado en estos últimos partidos que es muy difícil mantener el mismo nivel y el mismo rendimiento cuando se ha tenido un nivel alto durante toda la competición tú coincides con estas declaraciones si está claro a ver al final los resultados son consecuencia de algo y en este caso ahora que no estamos bien es porque no estamos en cuanto a juego a nuestro nivel creo que también hemos puesto las expectativas muy altas porque este equipo ha hecho un muy buen fútbol y ha estado ahí por y está ahí por méritos propios nadie nos ha regalado nada pero también se ha juntado pues todo el tema de las de las lesiones hemos tenido muy no muy mala suerte al final también hay que evaluar por qué suceden esas de ese tipo de situaciones pero ahora mismo esta semana se han vuelto a caer probablemente para el domingo otros dos jugadores entonces hemos estado acogidos con con pinzas en muchísimas situaciones que nos hacen que tengamos que cambiar esa esa estructura y que además el equipo no esté a ese nivel de frescura que estaba hace un mes un mes y medio yo creo que él el empate del otro día es muy positivo en el en el aspecto sobre todo anímico que el tema mental creo que es muy importantísimo y bueno sobre todo ir y recuperando jugadores hemos recuperado alguno como pues el tema de vego rafa la pena es que también se nos cae en este sentido calde probablemente dicho también es es complicado en ese sentido por por la plaga de lesiones también que hemos tenido en el último mes bueno vamos a ir paso a paso y con tranquilidad somos mucho de de poner enseguida a la gente aquí y luego el golpe puede ser mucho más más duro y lo digo para todos para nosotros mismos también no para el rendimiento del equipo de todos al final es un chico que está en edad juvenil que creo que cada día va más por eso ya ha debutado en varios partidos creo que es un chaval que tiene muchas condiciones pero sobre todo que tiene que tener esa esa humildad esa humildad que creo que la ha tenido en estos en estos partidos vamos a tener también tranquilidad a la hora de elogiar diversas situaciones porque no dejan de ser chavales con 18 años que muchos pueden tener una mayor madurez o no no digo que sea el el caso porque estoy muy contento de su participación creo que el otro día nos dio mucho en las situaciones del juego pero sobre todo esto es fútbol y las cosas cuesta no cuesta tanto llegar sino que cuesta muchísimo mantenerse y se uno se mantiene a base de esfuerzo de humildad de trabajar de tener un buen día a día y ojalá consigamos que cada día se vaya haciendo mucho más futbolista sí en principio viaja le pasa que las pruebas que les hemos que le hemos hecho a nivel de resonancia no indican que tenga algo que pueda que sea algo grave de ligamentos o de tal pero tiene ahí una pequeña inflamación ha estado este último mes entrenando y sobre todo compitiendo con unas molestias enormes y aún así el chico ha dado la cara pero es cierto que cada vez esas molestias le impiden hasta en el día a día poder poder estar encontrarse el cómodo en principio viaja mañana a ver si también podemos hacerle una una valoración mucho más amplia por por la mañana y pero tampoco vamos a poner sobre todo si existe un cierto riesgo si él no tiene esas sensaciones que lleva trasladando las llaves desde hace un tiempo yo no estoy yo con lo de san lucar no estoy de acuerdo y te pongo un ejemplo si no tampoco y mirar que soy crítico intento sobre todo ser lo más alto crítico posible creo que la imagen de sevilla es es muy mala en san lucar si es cierto que en la primera parte no estuvimos tan bien como en la segunda que sometimos al rival del otro día san luqueño pierde un partido como la andorra en la que la primera parte fácil puede ir ganando dos o tres cero y al final la calidad y situaciones de la andorra pues les hacen ganar el partido nosotros no tuvimos esa pegada a esa calidad en la segunda parte creo que nuestro peor partido fue el día del del sevilla y el otro día que también creo que no estuvimos bien no estamos bien en cuanto a juego es así que admitirlo y tenemos que intentar cambiar cosas pero al final influyen muchísimas muchísimas situaciones el otro día si metes la de francis del 1-0 a la jugada siguiente que ellos no habían ni llegado hay la acción esa de carbón bueno cambian me acuerdo del día del nasty que la primera que tienen ellos la para perales y luego la salva martí en el partido de ida que era ponerse en 0-1 en una situación en la que nosotros no estábamos bien luego nos pusimos en 1-0 nosotros cuando nos ponemos por delante en el marcador creo que hemos perdido ni un partido en toda la temporada bueno lo que tenemos que intentar volver es esa solidez a nivel defensivo y bueno y competir y no encajar como como los hemos hecho en estos dos partidos que creo que ahí está la clave bueno las sensaciones son son muy buenas el día juego 15 minutos lo mejor era de manera ir progresiva pero estamos como estamos a nivel también de efectivos o de ese perfil de jugador las sensaciones con él son buenas sabiendo que es un jugador que también lleva un mes parado pero esta semana por lo menos ha hecho todo el trabajo con el grupo y se ha encontrado abierto